Hola amigos y amigos de youtube os voy a enseñar otra página para descargar por la extensión vídeo doblado del profesor podéis poner aquí o en el doble clipe punto i y aquí sale la película hd estreno próximo estreno mira por ejemplo ponemos con la isla carácter bueno que aquí ponéis la película que queréis buscar y mira salen 2018 2017 2016 próximo estreno latino español subtitulado y aquí sale última película hd salen subtitulada y alguna en español y y y y y y y y y aquí poner el género n por el la mire por ejemplo vamos a poner es la de con la isla carácter mire español español latino latino es subtitulado nosotros queremos el español o por lo menos yo creo por el edad que tamos la publicidad buen que es el que quita sol y ahora Llevo 30 años intentando Mira, o ve, está en España Le damos aquí Y lo ve, como siempre Pero aquí sale una cosa También podamos ver la posi Para ver que A ver, espera a que se caiga A ver cuando se cae Ya Mira, si es lo ve Bueno, pues le dais a guardar con Ahí, o Le dais a la flecha Y le dais a doble Esto Es solo de película, crees Porque aquí pone película Mira, por ejemplo Vis a vis Verá como no sale Lo ve, sale Los últimos no podemos encontrar El resultado Salen Seis cosas, pero Qué distinto Bueno Si os ha gustado la página Dadle a me gusta Y comentar Si queréis Y si queréis Que suba más vídeos O ve más vídeos de mi canal Suscribir Adiós Adiós Adiós